bienvenidas una vez más aquí en mi canal mi mundo con cupones pues bueno como les prometí les voy a estar haciendo por aquí un estimado de las ofertas que van a estar disponibles el día de mañana aquí en la tienda del dólar general para que si ustedes no quieren esperar por mi videito pues puedan irse ustedes a tratar las ofertas ok por aquí les voy a estar dando diferentes tips de lo que ustedes van a poder hacer ya que como les dije con dólar general siempre tienes que llevar una regla de cómo ir haciendo tus compras ok así es que bueno vamos a comenzar con el videito les doy la bienvenida ya saben que si les gustan este tipo de vídeos por favor me regales un like que compartas mis vídeos y que por favor si aún no te has suscrito te suscribas para que no te sigas perdiendo de estas magníficas ofertas así es que como ya saben hay que empezar a agarrar los productos también ya les recordé y ya les he dicho cómo escanear los productos mis chicas así es que bueno solamente les voy a estar comentando por aquí cuáles son los productos que vamos a ir agarrando primero y quiero que tomen mucho ojo y tomen nota en eso ok los productos que yo les voy a estar mostrando así como yo se los voy a dar es la misma manera que ustedes van a hacer para pagar ok si ustedes por alguna razón como les he dicho para pagar en dólar general siempre tienes que llevar un orden de cómo pagar ok no puedes solamente ir y aventarle las cosas o dejar las cosas para que te las cobren porque entonces los cupones no van a funcionar ok yo les paso solamente el tip de lo que a mí me han comentado de lo que a mí me han dicho y yo quiero seguir las reglas así es que bueno espero que también ustedes puedan hacerlo para que puedan aprender ok así es que bueno lo primero que vamos a estar agarrando va a ser unas toallitas de estas que son así estas toallitas están por el precio de 2 dólares aquí está 2 dólares y estas son de 34 count ok también hay que asegurarnos de escanear los los productos en la aplicación para que sepamos que tenemos el cupón disponible ok muchas de ustedes como ustedes sabrán las cuentas son diferentes de todas las cuentas son diferentes si usted no tiene este cupón para este producto pues bueno le voy a pedir que usted agregue un producto más diferente pero que sea también de la marca de gain para que ustedes puedan obtener el mismo resultado sabe lo que vamos a estar tomando va a ser este producto de fireworks ese que es así de la marca de gain está por el precio de 3 dólares y 95 centavos es el segundo pero por aquí el próximo producto que vamos a estar tomando va a ser una de estas game flinks que son los botes más grandotes de 51 y 51 bolitas ok 51 pelotas por aquí cualquiera de estos dos califica para el cupón así es que bueno asegúrense que tienen ese cupón ustedes también para que les pueda aplicar sin ningún problema este va a ser nuestro tercer producto nuestro cuarto producto va a ser este que está aquí ok este que cuesta el precio de 6 dólares y 95 centavos y este es de 10 puntos onzas ok 10 puntos 11 10 10 onzas perdón 10 onzas ok ese que está así y también es original de la marca de gain bueno y pues como verán por aquí no tengo los jabones de de gain perdón son los jabones de gain por aquí les voy a dejar la foto son estos que son así están por el precio de 2 dólares cada uno de ellos les voy a estar dejando la foto para que sepan cuáles son lo que de esos jabones vamos a estar tomando dos de esos jabones y entonces vámonos a hacer la matemática dejando entonces los productos que vamos a estar necesitando recuerden que lo único que nos falta son los dos jaboncitos para lavar los trastes ok eso ya necesito que ustedes lo busquen si en su tienda no encuentran esos productos vamos a tener que agregar a lo mejor otro de estos o dos productos de estos de toallas ok entonces nuevamente este es el orden que usted que yo quiero que ustedes den a la hora de pagar por alguna razón estas toallitas se tienen que dar primero porque queremos que un cupón de 2 dólares en uno se aplique primero a este y después se va a aplicar un cupón de un dólar para este otro producto ok estas son las reglas que a mí me dieron yo quiero seguir las reglas porque quiero que mi compra me quede bien ok entonces se da escanear primero este producto se va a descontar un cupón de 2 dólares se da escanear este producto se descuenta un cupón de un dólar para estos dos productos tenemos un cupón de 4 dólares cuando compramos dos y para los jabones para lavar los trastes se va a descontar un cupón de un dólar cuando compramos dos productos ya les dejé por ahí lo que son los cupones cómo lucen y cómo va a lucir el producto así es que bueno por aquí tengo ya mi matemática tengo todos los productos cuánto cuesta cada uno de ellos a mí me da un total de 30 dólares y 85 centavos por este lado tengo todos los cupones que voy a estar utilizando se me descuentan 8 dólares ahora tenemos el cupón de 5 en 25 y el cupón de 5 en 30 para los productos de gain que son estos otros que están aquí me da un descuento de 18 dólares ok un descuento de 18 dólares así es que a los 30 dólares y 85 centavos le descontamos 18 nuestro resultado final van a ser 12 dólares y 85 centavos más los taxes recuerden que los taxes se cuentan completamente diferente entonces bueno esta sería nuestra primera compra que les traigo es casi casi lo mismo los otros productos que necesito agregar tampoco no los tengo pero les voy a estar dejando la fotografía de los últimos productos que ustedes van a estar agregando ok ahora porque vamos a hacer esta compra diferente bueno igual pero un poquito diferente porque esta semana como se llama la tienda de dólar general nos va a estar dando un cupón que cuando ustedes gastan 15 dólares en productos del png que también incluye gain nos van a estar regresando 5 dólares en un cupón de la tienda y ese cupón también lo podemos utilizar para cualquier compra excepto si ustedes quieren rolar el cupón para hacer la misma compra ya no se va a poder hacer simplemente es un cupón de 5 dólares que ustedes lo pueden utilizar en cualquier compra pero no en específica en esta ok si puede pagar pero ya no se lo va a volver a regresar nuevamente es como las catalinas que pagas pero ya no te la regresan entonces bueno nuevamente vamos a estar comprando las toallitas de esa misma manera los vamos a ir dando ok las toallitas los fireworks de 5.7 las pelotas de 51 y los otros fireworks de 10 onzas más aparte vamos a agregar dos productos de dish soap de los jabones para los trastes y vamos a estar agregando un último producto que es un producto de tower aquí es esta marca pero son unos son unos más pequeñitos ok están por la parte de aquí aquí no hay y están por el precio de 3.95 pero aquí les estoy dejando la foto de cuál es el producto aquí volvemos a la matemática aquí están todos mis productos incluyendo el producto de town ok ese cuesta el precio de 3 dólares y 95 centavos ahí nuestro total va a subir a 34 dólares y 80 centavos para ese producto tenemos cupón de un dólar así es que después de todos los cupones serían 9 dólares le vamos a incluir el cupón de 5 en 25 de 5 en 30 así es que en total de descuentos de 34 80 le descontamos 19 dólares terminamos pagando 15 dólares y 80 centavos pero nos van a regresar ese cupón de 5 dólares en la parte de abajo de nuestro recibo así que la compra nos queda por 10 dólares y 80 centavos que es un excelente precio en estas compras estas compras son solamente una por tarjeta porque porque todos los cupones son digitales entonces ustedes van a decidir cuál va a ser la compra que van a querer hacer si ustedes tienen más de una cuenta pues tienen más opciones para poder hacer estas compras de lo contrario sería solamente una compra por cuenta ok también les voy a dar ahorita dos opciones más de otros productos que van a ser completamente diferente algunos están mixeados pero ustedes deciden qué es lo que quieren comprar sale oferta que está un poquito más un poquito más tranquilita ok pero es una muy muy buena oferta ya que yo sé que muchas de ustedes tal vez no tienen esos cupones de 5 en 30 pero si van a tener el de 5 en 25 ok bueno para esto solamente vamos a utilizar dos cupones en caso de que ustedes no tengan los cupones de un dólar no se preocupen un dólar pues no va a ser mucho la diferencia ok entonces qué va a ser lo que vamos a estar comprando en esta compra vamos a estar comprando un gain este es de 41 onzas ok un gay es un suavizante vamos a estar comprando las bolitas de las flinks estas están por el precio de 3.95 el suavite el 3.95 vamos a estar comprando en especial estos productos de chic estos productos de chic son de hombre y para estos tenemos cupón de 3 dólares hay que escanear por favor los productos para que estén seguras que ustedes tienen el cupón ok vamos a estar comprando un producto de estos de pic en especial estos que están así porque para este tenemos cupón de 3 dólares también recuerden de escanear vamos a estar agregando este producto de oral b para este producto cuesta dos dólares y tenemos cupón de un dólar para este producto que es una pasta de dientes cuesta dos dólares y tenemos cupón de un dólar a eso le vamos a estar agregando dos productos de suavitel esos suavitel están son de 50 onzas por ahí está van a poder escoger el color que ustedes quieran todas son parte de la misma oferta y también vamos a estar agarrando dos productos de palmolive esos palmolive son de 18 puntos ok estos están por el precio de 2 dólares cada uno estos están por el precio de 3 dólares cada uno estos productos en especial los suavitel y los palmolive entran en una oferta donde dice que si ustedes gastan 10 dólares en estos productos suavitel o palmolive les van a estar descontando 3 dólares automáticamente entonces qué es lo que tenemos que hacer recuerden que esa es una promoción de la tienda así es que nosotros tenemos que subirnos 3 dólares más para que no afecte los 25 dólares ok si nosotros solamente queremos llegar a 25 dólares y no descontamos los 3 dólares ya no estamos llegando a 25 solamente estamos llegando a 22 dólares bueno después de todos estos productos que ustedes tienen aquí ok a mí se me hace un total de 29 dólares y 70 centavos le vamos a estar descontando por aquí cupones que tenemos para el suavizante y para los link para las pelotitas un dólar para el suavitel y el palmolive no tenemos cupones para el cepillo y la pasta tenemos cupón de un dólar para los productos de chic y de pic tenemos cupones de 3 dólares les estoy dejando las fotos también por aquí para que vean cómo van a lucir los cupones acuérdense de escanear ustedes también en total en descuentos de cupones son menos 10 dólares más aparte el cupón de 5 en 25 ok así es que 29 70 menos 15 dólares en cupones terminamos pagando 14 dólares y 70 centavos pero aquí se nos va a descontar los tres dólares que son para los productos de suavitel y de palmolive así es que bueno el precio final son 11 dólares y 70 centavos por todos esos productos que a mí se me hace un excelente excelente precio y como ya les comenté la compra que ésta está va a estar en especial el día de mañana donde dice que pues bueno si compran 10 dólares les van a estar descontando 3 dólares automáticamente ok ahora qué es lo que yo voy a hacer recuérdense que en la primera en las transacciones que les dije que les van a regresar un cupón de 5 dólares pues bueno ese cupón de 5 dólares lo pueden utilizar en lo que sea dentro de la tienda y para esta promoción no nos va a afectar así es que bueno esta promoción está gastas 10 te descuentan 3 dólares terminamos pagando 7 dólares por los cuatro productos pero si ustedes agregan ese cupón de 5 dólares que les dieron en la compra de gain esta compra nos va a estar quedando por 2 dólares así es que miren por aquí son 6 dólares de los suavitel 4 dólares de palmolive terminamos pagando 10 dólares nos descuentan 3 y nosotros descontamos el cupón de 5 dólares terminamos con 2 dólares por los cuatro productos a 50 centavos cada uno de ellos que a mí se me hace una excelente compra así es que si ustedes van a realizar la de la gain pues no se pierdan esta compra aquí les voy a estar dejando esta última compra yo sé que la última vez me dijeron muchas de ustedes que consiguen los pañales más baratos así es que no todas tenemos la misma oportunidad de conseguir los pañales baratos así es que yo les paso a dejar esta oferta si a ustedes les conviene pues pueden van a poder hacerla de lo contrario déjenla pasar mis chicas no pasa nada ok va a haber alguien que va a poder aprovechar la oferta y pues bueno espero que les guste ok bueno esta oferta nuevamente va a ser con los productos de pampers ustedes van a tomar el size que ustedes quieran ok para estos productos de pampers hay dos cupones digitales hay uno de dos dólares para una bolsa y un cupón digital de 1.50 para otra bolsa yo en una de mis cuentas tengo ambos cupones en la otra cuenta tengo solamente un solo cupón pero para la que tiene los dos cupones no tengo el cupón de loves así es que bueno está como medio mixteada mi cuenta mis cuentas así es que bueno si ustedes son afortunadas y tienen los tres cupones pues bueno esta compra les va a quedar más barato ok bueno van a ser comprando dos productos de pampers y van a ser comprando una bolsa de los oferta también es parte de que si compras 15 dólares en productos de png te van a estar dando ese cupón de 5 dólares en la parte de abajo de tu recibo entonces es por eso que estoy agregando puros productos del png ok así es que bueno estos productos están a 10 dólares cada uno este otro está por el precio de 6.50 juntando los tres productos nos da un total de 26 dólares y 50 centavos para este producto yo tengo un cupón de 1.50 y para este de loves tengo un cupón de 1.50 nuevamente si ustedes tienen el cupón de 2 dólares para los tres productos pues bueno les va a quedar mucho mejor ok así es que bueno vamos a descontar el de 5 en 25 que es de la oferta del día de mañana y vamos a estar descontando 3 dólares en cupones ustedes van a terminar pagando 18 dólares y 50 centavos pero en la parte de abajo de su recibo les van a estar entregando ese cupón de 5 dólares dejando su compra por 13 dólares y 50 centavos dividido entre los tres productos creo que les quedan por tres dólares y 50 centavos cuatro dólares y 50 centavos déjenme hacer en la matemática porque se me olvidó dividir aquí van a poder agregar también esas toallitas de pampers si ustedes no quieren los si ustedes no quieren los otros pañales de loves también pueden agregar lo que son las toallitas ok siempre y cuando sean de la marca de pampers porque pues son los que van a entrar en la oferta de que si gastas 15 dólares te van a regresar cinco dólares también ok en la parte de abajo de tu recibo ok por aquí la compra final nos va a quedar por 13 dólares y 50 centavos los tres productos a 4 50 cada uno de ellos como les digo un ahorro para pañales es un ahorro si ustedes gustan tomar esta oferta que bueno de lo contrario dejen a pasar sale así es que bueno mi chica yo me despido por aquí de la tienda de dólar general espero que ustedes el día de mañana pueden aprovechar sus ofertas recuerden que todas tenemos cupones diferentes así es que por favor revisen sus productos escaneen los productos ustedes pueden hacer la compra que ustedes quieran mi chica solamente es cuestión de saber qué cupones vas a utilizar ok así es que bueno yo me despido de aquí de la tienda de dólar general nos estamos viendo en el próximo vídeo regálame un like por favor si te gustó el videíto para